La coordinación de protección civil del estado de San Luis Potosí reportó vientos de hasta 40 kilómetros por hora registrados este pasado fin de semana que dejaron árboles, espectaculares y postes caídos en las cuatro regiones de la entidad. Así lo mencionó el director general Mauricio Ordaz Flores, quien también indicó que se esperaban lluvias que pudieran aumentar los niveles de agua en presas, pero no fue así. Ya lo habíamos manejado con mucha antelación, que se iban a presentar ráfagas de viento y algunas lluvias, sin embargo, bueno, pues fueron muy mínimas, realmente la captación de agua no fue lo que esperábamos. Tuvimos varios reportes que fueron atendidos de una forma muy puntual, en Tamuín tuvimos la caída de seis postes, por ejemplo, en Ciudad Valle estuvimos espectaculares, cinco árboles fueron los que fueron caídos, aquí en la zona metropolitana se trabajó en conexión con Soledad y la capital, donde tuvimos caídas de lonas espectaculares, tuvimos también árboles caídos, aproximadamente fueron ocho los que nosotros tuvimos el reporte. Pese a los estragos, el funcionario aseguró que no se registraron daños mayores que pudieran afectar el patrimonio de la población. No tuvimos ningún daño a ningún patrimonio, como algún vehículo o casa habitación, fueron retirados de la circulación y yo creo que eso nos favoreció. Fueron hasta 40 kilómetros por hora, en el área de la FENAPU tuvimos que hacer un paro momentáneo de los juegos mecánicos, obviamente por salvaguardar la integridad de todos los visitantes. Fueron cinco juegos mecánicos. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.